¡Boluda! ¡Ciervo el quilombo! ¿Cómo estás? ¡Tigre de corazón! Aunque ustedes se arren ese, digan lo contrario. ¡Pongan el benedino de los tigres a esta belleza! ¡Claro! ¡Tigre! ¡Y cántemelo por favor de muerte! ¡Tigre! ¡Laú, laú, laú! ¿Dónde estás? Por favor, deleite. ¡Casi, casi, 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 casi! Su presencia, me encanta morir contigo. Carima, paura, tu belleza, sensacional. El querer... Pues es deslumbrante, deslumbrante. Gracias. Es una nada más... justificable, porque nos ven desde Houston, la mano que me hace la cuna y es tal. ¡Claro, es peligroso! ¡Tneresto! ¡Ay, gracias! ¡Verdad que sí! Expuesta muy positiva de toda la gente, y la verdad es que sí lo hubo, pero también hubo mucha gente que... ¡Pone la oreja y yo le caigo! Mi cortecito, un riballo. ¿Te traigo la otra? ¿Para la otra? ¿Para la otra ronda? ¡Hoy exagerada de hermosa! Siempre es un gusto estar saludándonos a todos ustedes. ¡Está muy bien! ¡Ay, Alonso! ¡Gracias! La traes acá, la traes acá. Está de lado, está de lado. ¡A la derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Están viviendo esta noche y que estoy muy contenta porque ganaron los rayos. ¡Sí murió! ¡Lento, lento, lento, arriba, abajo! ¡Lento, lento, lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Alonso! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Arbana! ¡Date champú! ¡Con ese dulce sí me empalaba, Arbana! ¡El día de hoy exageramos de belleza! ¡Laden muy guapa! Me hace bien que haya iniciado el torneo. La verdad es que todas están hermosas. Cada una tiene sus características. ¡Odi, odi, odi! Ustedes, no solo es su belleza, sino el conocimiento. ¡Claro, que nos gusta el fútbol! ¡Nos vemos!